El piloto británico Luis Hamilton por parte de Mercedes volvió a obtener una importante victoria en este gran premio de España. Tuvimos la cita en el circuit de Cataluña-Barcelona, fuimos testigos de su tercer victoria en cuatro carreras, lo que le posiciona como el líder en el campeonato de pilotos. Además de ser un grandioso fin de semana para el británico por haber logrado la posición de pole número 100 y sumar 98 carreras ganadas en su trayectoria de la máxima categoría de automotor. Lo más destacado de esta gran carrera fue la estrategia que utilizó Mercedes para lograr situar a sus pilotos en el podio y solo dejar a Red Bull con uno. Antes de continuar con este video, te quiero invitar a que seas parte de este canal, solo tienes que suscribirte, activar la campanita, al igual que dejar tus likes y compartir este video en todas tus redes sociales para llegar a más aficionados de la Fórmula 1. El piloto neerlandés que representa a la constructora Red Bull, Max Verstappen, ganó rápidamente la primera posición al inicio de la carrera. Al final, tuvo que conformarse con el segundo puesto, tras ser superado por Hamilton al conseguir una importante estrategia en boxes y el cual disputó fuertemente ante el finlandés de la escudería de flechas plateadas, Valtteri Bottas, que culminó en el tercer sitio. Arrancando motores, Verstappen logró pasar a Hamilton por el interior de la primera curva. Esta maniobra obligó al británico a frenar para evitar un accidente contra el neerlandés. Detrás de esta batalla, Charles Leclerc hacía lo propio contra Bottas, mientras Carlos Sainz, que comenzaba en el sexto sitio, perdió dos lugares, siendo rebasado por Checo Pérez y el eterno rival del mexicano Esteban Ocon. El joven promesa de Alfa Tauri y novato, Yuki Tsunoda, quedó fuera en la octava vuelta tras tener un incidente en su monoplaza, el cual quedó detenido totalmente y provocó la salida del coche amarillo, con el cual logró que se mantuvieran las posiciones y ayudó a que pilotos como George Russell, Latifi y Yobi Natsi hicieran una parada en boxes para cambiar sus neumáticos de blandos a medios. Todo cambió en la vuelta 25, Verstappen es llamado boxes y esa parada duró más de 4 segundos, por lo que Hamilton aprovechó para posicionarse de nuevo como el líder en esta gran carrera. Cuatro vueltas después, el británico se dirigió a boxes y tras una parada exitosa, se reincorporó a la carrera en el segundo sitio. El resto de la carrera, Hamilton condujo con calma detrás del monoplaza del neerlandés, hasta que llegó el momento en el que restaban 5 vueltas y el británico rebasó fácilmente a Mad Max, por fuera al final de la recta y mantuvo el ritmo hasta conseguir la victoria de este gran premio. Por otro lado, el madrileño Carlos Sainz logró adelantar a su excompañero Lando Norris para obtener el séptimo puesto dentro de la zona de puntos. El asturiano Fernando Alonso no tuvo el mismo éxito con su parada en boxes para finalizar en la décimo séptima posición, muy por fuera de la zona de puntos. Después del top 5 conformado por Lewis Hamilton de Mercedes con la victoria y primer sitio, Max Verstappen de Red Bull en segunda posición, Valtteri Bottas de Mercedes en tercer sitio, Charles Leclerc de Ferrari en cuarto sitio y cerrando el grupo, el mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull en quinta posición, tras haber iniciado en el octavo puesto en la parrilla de salida adelantando tres posiciones importantes y posicionando a su escudería Red Bull en mejor situación de puntos. Se cerró el top 10 con los pilotos Daniel Ricciardo de McLaren en sexta posición, Carlos Sainz de Ferrari en la séptima, Lando Norris en el octavo sitio, Esteban Ocon de Alpine en la novena plaza y Pierre Gasly de Alfa Tauri cerrando la zona de puntos en la décima posición. Este gran premio de España fue bastante interesante, pudimos observar la experiencia y superioridad de Mercedes al momento de llevar a cabo estrategias para seguir encajonando a los Red Bull, con un solo piloto en situación de podio y manteniendo a sus dos pilotos ocupando el primer y tercer sitio, para seguir sumando puntos muy importantes en el campeonato de constructoras y Hamilton acumulando victorias. En mi punto personal de vista, la estrategia de Mercedes fue excepcional, ya que después del último cambio de gomas de Hamilton, solo se enfocó en guardar posición, calentar y cuidar los neumáticos para llegado el momento poder conseguir el primer sitio con mayor seguridad y mantenerlo sin problema alguno para así conseguir la victoria. ¿Tú qué piensas sobre lo ocurrido en este gran premio de España? Por favor, déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por apoyar el canal con tu suscripción, likes y compartiendo este video con todos los aficionados de la Fórmula 1. Por parte del equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. ¡Hasta la próxima!